Hola amigas y amigos del Youtube. Nuestro tema de hoy trata el acné y los remedios caseros para eliminarlo de manera casera fácil y efectiva. El acné es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de granos y espinillas y parches rojos inflamados. Causados por una sobreproducción de sebo por las glándulas sebáceas. Este exceso de sebo bloquea los poros de la piel causando espinillas y propagando bacterias. Todos o casi todos en algún momento de nuestra vida hemos padecido brotes de acné o al menos nos ha salido un grano en la piel por múltiples causas como la genética, cambios hormonales, mala alimentación y falta de higiene. Ese trastorno de la piel avergüenza a muchas personas que lo padecen y en algunos casos causa graves secuelas psicológicas. No os preocupéis amigas y amigos el acné se puede eliminar y curar. A continuación os explicaré unos cuantos consejos y remedios para que podéis decir adiós a los granos y espinillas y no volver a sufrir nunca más el acné. El 1. El limón. Es el desinfectante más potente que puedes tener a mano. Contiene ácido cítrico que elimina las células muertas y regenera la piel. Para utilizar el limón hay varias maneras. La más fácil es la de exprimir un limón en una taza para obtener su jugo. Añádele un poco de agua y con la ayuda de un algodón o toalla limpia lo aplicas en la zona afectada por el acné. 20 minutos después te lavas la cara con agua. En el caso de que sientes irritación, añade más agua o miel al jugo de limón. Bajo ningún concepto te expongas al sol después de aplicar el jugo en tus zonas afectadas. Si no quieres que aparezcan manchas negras en tu piel. Por lo que es recomendable utilizar el remedio por la noche. 2. La fresa. Esta fruta rica en vitamina C con su intenso color rojo. Es un claro indicador de su gran capacidad antioxidante y antibacteriana. En la medicina tradicional ha sido utilizada para el tratamiento de la piel especialmente en lo que se refiere a remedios para el acné. Las propiedades de la fresa son asombrosas. Ya que no solo elimina granos y espinillas. También blanquea la piel y elimina las manchas causadas por el sol. Corta una fresa, coge un trozo y masajea la zona donde tienes granos. Así de fácil y sencillo. Luego te lavas con agua tibia. También puedes aplicar zumo de fresa sobre la zona afectada. Repite el remedio 3 o 4 veces por semana. Te sorprenderán los buenos resultados. 3. Miel y canela. Añade en una taza pequeña 3 cucharadas de miel y 1 cucharada de canela. Mezclar los dos ingredientes. Removerlo hasta obtener una masa fina. Aplicarlo y deja actuar durante 20 minutos. Las propiedades de la miel y la canela son muy beneficiosas para la piel. En especial la piel grasosa. 4. Té verde y levadura. Mezcla un poco de té verde con levadura. Remueve y coloca la mezcla con algodón en el grano si solo tienes uno o en toda la zona afectada por el acné. Deja que se seque sobre la piel. Pasados 15 minutos te lavas con agua tibia. Repite el remedio 3 o 4 veces por semana. 5. Alimentación y higiene. Para evitar y prevenir el acné y la propagación de granos por tu cara, cuello, pecho o incluso tu espalda es fundamental que cuides tu alimentación y tener hábitos saludables. 6. Limpia tu cara diariamente. 7. Evita alimentos grasos y cámbialos por otros ricos en vitaminas, como naranjas, limones y pómelos, verduras y vegetales. 8. Come alimentos ricos en zinc y azufre que mejorarán el estado de tu piel, como berenjenas, sésamo y apio. 9. Por último, no hagas algo que hacen muchos que sufren agné. 10. Reventar las espinillas. Hacer esto provoca la propagación de la bacteria afectando la zona cercana al grano. Y te puede dejar cicatrices. Si quieres tener buenos resultados, resiste la tentación de reventar los granos. Bueno amigas y amigos espero que os hayan gustado los remedios caseros para eliminar el acné. Dejen un comentario y suscríbanse a mi canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!